El sueño de la casa propia para muchos parece lejano. Actualmente las propiedades aumentaron su valor y quienes acceden a un crédito hipotecario se enfrentan a una tasa de interés que promedia el 4,4%. A esto se suma el incremento en el valor de la UEFE, que incide en el dividendo y el precio final de la vivienda. Considerando estos datos, por ejemplo, si optamos a un crédito de 80 millones a un plazo de 30 años, terminaríamos pagando 260 millones de pesos. Embarcarse en comprar una casa es una empresa de bastante tiempo, entonces hay que tratar de asegurarse de tener ingresos disponibles para realizar la compra y si no, tratar de aumentar los plazos o esperar a que se estabilicen un poco los indicadores macroeconómicos. Y se proyecta que la tasa de interés continúe subiendo. El académico recomienda, además de esperar, analizar nuestros recursos, condiciones, cotizar y evaluar ofertas. Los bancos tienen distintos márgenes y distintas ofertas a veces o distintos convenios. Dentro de los convenios a veces hay convenios con constructoras. Cuando compran viviendas nuevas o departamentos nuevos, algunas constructoras hacen convenios con los bancos y uno puede descontar por ahí todos los costos administrativos. Asegura que si opta por el crédito hipotecario entre una tasa fija, variable o mixta, se aconseja esta última, que permite proteger de posibles alzas durante los próximos años. El escenario por ahora no es favorable y se recomienda analizar todos los factores antes de tomar esta importante decisión.